Aparato cardiovascular Cuando nos referimos al aparato cardiovascular vamos a hablar de todo el sistema circulatorio Nos vamos a referir a ese transporte que existe internamente de la sangre por todo nuestro cuerpo para que puedan llevar nutrientes y oxígenos a cada una de las células que tenemos en nuestro cuerpo El aparato cardiovascular que incluye al corazón y a los vasos sanguíneos está relacionado directamente con el bombeo y la circulación de la sangre por todo nuestro organismo incluso venciendo a la gravedad, sacón de la gravedad La función del aparato cardiovascular tiene como función principal la distribución de nutrientes y oxígeno a todas nuestras células y también de recoger los desechos y el dióxido de carbono que son un producto de eliminación o degradación de los alimentos que nosotros hemos consumido y también de un desecho de nuestra respiración La célula lo que recibe son nutrientes y oxígeno Ya, esos son los dos componentes que recibe por medio de la sangre y lo que la sangre esto le lleva y al volver recoge desechos y dióxido de carbono ya que son compuestos tóxicos para nuestro cuerpo y por lo tanto tienen que ser eliminados El primer órgano y el más principal que participa es el corazón Es un órgano muscular hueco que hace las veces de un tipo de bomba y tiene como función recibir la sangre y expulsar para que pueda llegar a todas las zonas de nuestro cuerpo a través de los vasos sanguíneos Este trabajo consiste en bombear la sangre a todo el cuerpo y lo logra contrayéndose y relajándose Estos movimientos provocan lo que nosotros conocemos como latidos que suenan en nuestro cuerpo incesantemente, o sea de forma constante, nunca se detienen También pueden percibirse como una pulsación que tenemos en las muñecas que sentimos en las muñecas y en el cuello, no en la yugular como es que conocemos nosotros El corazón tiene un tabique que lo divide en dos lados Además tiene cuatro cavidades Dos llamadas aurículas que se encuentran en la parte superior o sea en la parte de aquí y dos que son en la parte inferior que son llamados ventrículos Entonces tenemos cuatro cavidades dentro del corazón Después vamos a ver lo que son los vasos sanguíneos Los vasos sanguíneos son conductos por donde la sangre recorre todo nuestro cuerpo Hay tres tipos de vasos principales Uno que son las arterias, dos que son las venas y tres son los capilares Las arterias son los que tienen digamos mayor flutación de sangre Las venas son un poco menos y los capilares pues menos, son las ramificaciones más finas Las arterias son vasos sanguíneos que salen directamente de nuestro corazón y llevan la sangre a todos nuestros tejidos Se caracterizan por ser vasos con paredes muy gruesas Las venas por otro lado son vasos que permiten a la sangre retornar de los tejidos hacia el corazón Tienen paredes más delgadas que las arterias Y los capilares son vasos mucho más pequeños y microscópicos cuya función es intercambiar diversas sustancias tales como es el oxígeno, el CO2, las sustancias nutritivas y las sustancias de desecho Muy bien, los tipos de circulación Cuando hablamos de circulación es el recorrido que hace la sangre por todo nuestro cuerpo y puede realizarse por dos caminos Uno de largo llamado lo que es la circulación mayor o sistemática y otro que es un poco más corto y llamado circulación menor o hormonal Entonces ahorita vamos a ver cada una de estas circulaciones La primera circulación lo que es conocido como mayor llamada también sistemática es aquí donde la sangre va del corazón a todo nuestro cuerpo Del corazón a todo nuestro cuerpo repartiendo lo que son oxígenos y nutrientes y recogiendo lo que es el dióxido de carbono Luego retorna al corazón Aquí participan dos vasos sanguíneos muy importantes Uno que es la arteria aorta y otro que son las venas cavas En la arteria aorta el vaso que sale del corazón transporta la sangre que contiene oxígeno la que proviene del ventrículo izquierdo y esta arteria se ramifica y lleva todos los órganos de nuestro cuerpo distribuyendo así los nutrientes Las venas cavas por otro lado son vasos que conducen al corazón llevando sangre cargada de dióxido de carbono hacia el ventrículo derecho para poder realizar ese intercambio La circulación menor, llamada también pulmonar Acá la sangre va del corazón a los pulmones Ya, del corazón a los pulmones O sea, este dióxido de carbono que tenemos aquí que ha llegado a nuestro ventrículo derecho De ahí va a ir direccionado a los pulmones Y ahí va a dejar el dióxido de carbono Y va a tomar el oxígeno El dióxido de carbono que nosotros lo vamos a eliminar obviamente porque es un gas tóxico para nosotros Y entonces va a agarrar el oxígeno que nosotros hemos respirado Y ahí va a trabajar dos estructuras también importantes Uno que es la arteria pulmonar y otro que es las venas pulmonares La arteria pulmonar va a transportar la sangre con dióxido de carbono La que sale del ventrículo derecho y lo va a dirigir a los pulmones Ahí va a dejar el carbono y va a coger el oxígeno Las venas pulmonares va a transportar esta sangre con oxígeno que ya ha recogido la arteria pulmonar y va a regresarlo al corazón para que empiece la circulación mayor para que empiece la circulación a todos nuestros tejidos y poder llevar lo que es la sangre enrique en oxígeno Entonces, esas son las dos circulaciones que teníamos que conocer Después tienen la práctica y nada más que esta práctica está basada en la información que tienen en la parte de arriba Gracias chicos, nos vemos para la próxima clase